Es momento para preservar la vida. No busque cada uno sus propios intereses. La Conferencia Episcopal Boliviana se encuentra preocupada por el proyecto de ley que coadyuve a regular las emergencias por el COVID-19 y que está siendo tratada en el Senado, ya que considera que no se podrá hacer cumplir las medidas. Recordamos a todos que este no es momento para la política interesada y partidista, sino para buscar juntos el bien común de todos los bolivianos. Muestran su particular preocupación por el artículo 9 de esta norma, que prohíbe a las Fuerzas del Orden, Policías y Militares el uso desproporcionado de la Fuerza. Alertamos que la redacción del artículo 9, en la práctica, podría hacer imposible que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hagan respetar el estado de emergencia, lo que redundaría en desprotección para la población frente a actuaciones imprudentes e irresponsables. La Iglesia Católica en Bolivia, a través de sus obispos, recuerda que no es el momento de estar desunidos como bolivianos y hace un llamado a las autoridades públicas a mostrar su preocupación por los más necesitados y desprotegidos. Gracias. 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 Gracias.